En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, recargó que los detenidos en Aquila serán procesados conforme a la ley y que su gobierno no cederá ni negociará su libertad. La Procuraduría General de la República, donde ellos están leyendo sus declaraciones, que puede ser que los dejen en libertad, dependiendo de los elementos con que cuenten, y son consignados corresponderá a un juez decidir. Pero si la pregunta es que si nosotros vamos a negociar esta situación, no la vamos a negociar. Informó que en ese municipio costero de Michoacán la situación está en calma, aunque reconoció que esto podría cambiar en cualquier momento debido a la tensión que se vive entre sus habitantes. Como es normal en este tipo de casos, es imposible que de un momento a otro cambien radicalmente las cosas. El día de hoy se encuentra trabajando ya algunas áreas de la presidencia municipal. El mandatario michoacano dijo que las condiciones están dadas para que más tardar el martes el alcalde de Aquila tome posesión de la presidencia municipal. El lunes creo yo que estará ahí, quizá mañana o el domingo, pero más tardar el lunes creemos que podrá estar ahí despachando. Pero lo que importa es que el edificio municipal está trabajando ya, está abierto, como se los dije, y están funcionarios del ayuntamiento ya al frente de sus responsabilidades. Jesús Reina dijo no tener información respecto a que el próximo lunes integrantes de las guardias comunitarias de los otros cinco municipios llevarán a cabo algún tipo de movilizaciones como el bloqueo de carreteras. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.